Señores, Xbox en realidad yo creo que no saben lo que están haciendo. De hecho, Microsoft no sabe lo que están haciendo con Xbox. Creo que Xbox es una marca muy grande. Y creo que se les está quedando bastante grande a Microsoft. Y mira que Microsoft es una corporación enorme, son los dueños de Windows, de Office, de Azure. O sea, son gente que manejan muchísimo. No es solo Xbox, es muchísimo más. Y de hecho, Xbox, si no me equivoco, es la división de Microsoft que menos ingresos o al menos menos beneficios les está dando. Precisamente porque realmente Microsoft se sustenta con sus demás divisiones. Divisiones que son mucho más rentables que la división de los videojuegos. Y al menos eso es la impresión que a mí me da. Ahora hemos visto cómo Xbox ha estado cerrando diferentes estudios. Cómo estuvieron anunciando recortes de empleados y estuvieron despidiendo a muchas personas. Y ahora estamos viendo lo último. Y esto último me parece lamentable, sinceramente. Hellblade 2. Mira, yo voy a deciros honestamente sobre Hellblade 2 que yo personalmente no le tengo muchas ganas a este videojuego. Que ojo, no estoy diciendo que el videojuego es malo o que el videojuego vaya a ser malo. De hecho, jugué al original, al primero, y me gustó. O sea, bueno, me gustó. No me fascinó demasiado, pero me gustó. Pero, sinceramente, no he visto nada de esta secuela que a mí me hiciera decir... ¡Wow! Esto va a ser un cambio muy grande y va a ser un cambio para bien y tengo muchas ganas de jugarlo. Y el problema es que veo que Xbox tampoco está haciendo un esfuerzo para que a mí me entren ganas de jugarlo y de comprarlo con mi dinero. Porque lo peor de todo es que no es que ellos no quieren mi dinero. Es que ellos no están ni siquiera usando su dinero para venderme el videojuego. Ese es el problema que hay ahora mismo en Xbox. Y es un problema que me parece terrible. Pero absolutamente terrible. Podemos ver lo que es la cuenta oficial de X. Un post que han hecho para publicitar el videojuego, para promocionarlo. Senua Saga Hellblade 2, 21 de mayo. Esto ha sido, literalmente, el primer tozo de marketing que hicieron de Hellblade 2 en todo el mes de mayo. Y es una imagen y la fecha de lanzamiento y ya está. Es que lo peor de todo es que ni siquiera pusieron un enlace de wishlist, un enlace para comprarlo, para precomprarlo, para reservarlo. No, no pusieron... O sea, es como, bueno, Hellblade 2 sale el 21 de mayo. Ya está. Me hizo mucha gracia como los señores de Opera GX, que es un navegador web de PC, como Opera GX dice, no me puedo creer que también han cerrado el estudio o lo que es el departamento de marketing. Y es que, es verdad. ¿Cómo pueden venderte este videojuego de esta manera? Lo peor de todo es que, bueno, evidentemente, sí que es cierto que yo creo que a los ejecutivos les habrá llegado las críticas y las mofas de esto. Porque es bastante lamentable promocionar tu juego más grande de todo este año, porque creo que Hellblade 2 es el juego más grande de Xbox de todo este año, si no me equivoco. Quizás Indiana Jones, pero están ahí, ahí. No sé, tienen a Hellblade 2. Esta es la publicidad que están haciendo. Y bueno, luego empezaron, obviamente, ¿no? Habrán visto las mofas, habrán visto las burlas. Y empezaron a poner alguna cosilla más, en plan... Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Hoy, vale, el 9 de mayo, el día siguiente, pues era un mini trailer con un enlace y ya está, o sea, lo justo y necesario. Una cosilla de 30 segundos que, ya te digo, a mí no me está dando... O sea, no es algo que me esté dando un hype increíble. Ni siquiera le dediqué... O sea, no sé, le pudieron haber dedicado un evento este mes a Hellblade 2 para vendérnoslo, para que nos dé ganas de jugarlo. Pero es como que parece que el departamento de marketing de Xbox no quiere gastar dinero en Hellblade 2. Es como que Xbox, de alguna manera, sospecha que Hellblade 2 no va a ser un vendeconsolas, no va a ser un juego que va a vender millones de copias. Y literalmente están haciendo lo mínimo. Están haciendo cosillas que, dices tú, no es suficiente publicidad. Es que no es suficiente. Es que incluso, fíjate, voy a decir una cosa, que esto es así. Cuando salió Death Stranding... Death Stranding es un juego que es muy raro. Es un juego muy extraño. Pero la publicidad que le hicieron a ese videojuego es increíble. Siendo un juego tan de nicho, entre comillas, es un juego que tuvo una publicidad increíble. Aquí en Madrid había un puto bebé gigante o algo así. O sea, había como unas cosas raras relacionadas con Death Stranding en la calle. Y muchísimos pósters, imágenes del juego por todas partes. En la tele se veía alguna publicidad. Se veía publicidad en todas partes. Y Hellblade 2, solo me entero de Hellblade 2 en la cuenta oficial de Xbox. Pero viendo YouTube, viendo otros sitios, cuando voy al cine, cuando... No veo nada de Hellblade 2. Ese es el problema. Ese es el problema. Es como que todo tiene sentido. Y de hecho, cuando vamos a la carta oficial de Matt Booty, donde anuncia los despidos y los cierres de los estudios de esta última semana, en esa carta, Matt Booty decía que la intención de cerrar estos estudios es para centrarse en los proyectos más grandes, en los juegos más grandes, en los que más venden. Y es como que parece ser que... Yo creo que la propia Xbox como que no confía en su propio videojuego. Y ellos piensan que esto ya no va a vender lo suficiente y es como... Bueno, mira, lo vamos a lanzar porque ya está hecho, ya tal, vamos. Vamos a lanzarlo, vamos a sacar lo justo y necesario dinero de él y ya está. Y me parece muy triste porque Ninja Theory es un estudio con muchísimo talento. Y espero que a raíz de esto no sean castigados por los señores de Microsoft. Porque hay algo que me fastidia y es que son los lameplásticos de Xbox. Porque los lameplásticos de Xbox, esta gente que defienden a Xbox a ultranza, me parece lamentable cómo justifican el cierre del estudio de Tango Gameworks diciendo no, es que, ¿qué te esperas? Es una empresa, ellos buscan el beneficio, ellos no van a seguir apoyando un estudio que no les ha dado resultados. Vale, tiene sentido más o menos lo que estás diciendo. Pues que si ese estudio ha fracasado, quizás no es por culpa del estudio en sí, quizás es por la triste y patética gestión de los estudios que tiene Xbox últimamente. ¿A quién se le ocurre hacer un Shadow Drop de Hi-Fi Rush sin ningún tipo de marketing previo y sin ningún tipo de marketing posterior? ¿Cómo se les ocurre sacar un videojuego que es tan bueno y no se han centrado en darle tanta publicidad? No se han centrado en publicitarlo, en mostrarlo, en hacer que la gente se entere de la existencia del videojuego. Hi-Fi Rush es el típico videojuego que nadie conoce, a menos que estén metidos en el mundo de las redes sociales o a menos que vean este tipo de vídeos y todo. O sea, ¿quién conoce a Hi-Fi Rush? Nadie. Solo nosotros, los más frikis. Y con Hellblade 2, creo que la sensación que me está dando es que creo que está pasando lo mismo. Creo que muy poca gente está al día con Hellblade 2. En plan, bueno, vale, sí, los que estamos viendo las redes sociales, los que vemos la prensa de los videojuegos, los que estamos enterados. Pero es que es triste. Entonces, no sé si Xbox sabe lo que está haciendo o qué análisis está pasando. O sea, entiendo que están pasando una mala época, tienen que recuperar los números después de la compra de Activision Blizzard porque estamos hablando de mil millones de millones de dólares, ¿vale? Se han gastado 70 mil millones de dólares en Activision Blizzard y otros 8 mil millones de dólares en Bethesda. Entonces, bueno, tienen que recuperar dinero. Y en vez de hacer lo que es la recuperación del dinero a largo plazo con productos de calidad creativos que vendan bien con el tiempo, pues prefieren cerrar estudios porque esa es la solución a corto plazo. Y lo peor de todo es que Sarah Bond, en su entrevista en Bloomberg, Sarah Bond como que dice cosas bastante ridículas. Sarah Bond decía cosas que, no, bueno, nosotros estamos buscando un poquito lo que es la rentabilidad a largo plazo para nuestros estudios y para el futuro de Xbox. Y es como, ¿tú crees que rentabilidad a largo plazo quiere decir que cierres un estudio que te ha dado tantos premios y que te ha dado tanto reconocimiento que ha hecho juegazos? ¿Esa es tu solución? ¿O es que tu solución es que quieres llegar a final del año fiscal y quieres llegar con unos resultados, entre comillas, positivos para alegrar a los inversores? Quizás esa es la cuestión y no tanto lo que es la salud a largo plazo de tu empresa. Vosotros lo que buscáis es recuperar todos los gastos de Activision Blizzard. Y de hecho, algo me dice que la compra de Activision Blizzard a Microsoft se les ha quedado muy grande. Se les ha quedado extremadamente grande. Tan grande que es patético, sinceramente. Y lo siento, me parece patético. Xbox quiera utilizar literal Call of Duty para un direct. ¿En serio? ¿Un direct de Call of Duty? ¿En serio necesitamos 30 minutos, 20 minutos de imágenes de un nuevo Call of Duty? ¿Va a haber algo nuevo que realmente yo quiera ver de un Call of Duty? ¿Es un Call of Duty? ¿Qué va a haber en ese Call of Duty que yo diga Vale, necesito ver 20 minutos de imágenes de Call of Duty del nuevo para convencerme de que lo voy a comprar? Yo creo que cualquiera que es fan de Call of Duty ya se lo compra, sin más. ¿Y por qué en vez de Call of Duty no han puesto el Indiana Jones, que es un juego un poquito más especial? ¿Por qué no han puesto un direct de algún juego que va a salir este año que no sea Call of Duty? No sé. Me parece lamentable. El año pasado Xbox al menos le hizo publicidad a Starfield y Starfield tuvo muchísima publicidad. Pero es como que ahora Hellblade 2, nada. Indiana Jones tampoco hemos visto gran cosa, al menos de momento. Es como... Y ahora quieren centrar la publicidad alrededor de Call of Duty, un juego que ya vende por sí solo. No estoy diciendo que no haya que hacerle publicidad a Call of Duty, porque evidentemente hay que hacerlo, es el trabajo del departamento de marketing, pero en serio, de todos los juegos que tenéis, ¿solo os queréis centrar en Call of Duty en esos 20 minutos? Adicionales de direct? No sé. Algo me dice que Xbox no sabe lo que está haciendo. Lo siento. Creo que Xbox no sabe lo que está haciendo. Es lamentable. Es lamentable. De verdad. Pero bueno. En fin. Quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Like, suscribiros, dadle a la campanita. Y recuerden que la vida es hermosa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chicos. Chaito. Chaito.